Sugerencia, suscríbete a este canal y comparte los videos No le cambien, que esto se pone bueno Como tú quieras Dímelo No, no, tú estás cerrado papi, tú estás conmigo todo el tiempo Ok Anuel, esa es tu cámara ¿Ready? Dámelo ahí que venda Anuel, méteme lo que tú quieras ¿Ready? Me cuento con él por primera vez con Anuel Estará con nosotros Con Anuel, tú dices No le cambien La idea que te invita al público a que nos vean Luego de la pausa Así es mis amigos, luego de la pausa Ya estamos en el ring para pelear O algo así Así es, estoy con él Ok, 3, 2, 1 Gracias, estoy con él por primera vez Anuel Lo que tú quieras Sí, sí, pero tú veas como que lo de la pausa Tony, yo sé que tú Te gustan las preguntas difíciles Pero hoy Juega por él Gracias, estoy con él por primera vez Estoy con... No, no A mí me pasa esa mierda siempre con estas cosas A mí me va a pasar como 7 veces, o 10 o 20 Gracias, es un invitado muy especial No Oye, a mí nunca me ha pasado esto Nunca Ahora queda, ahora queda Ahora me toca a mí, eh Ahora yo voy a hacer 100 pastelillos Voy Espérate Así es, estoy con él por primera vez Anuel Doble A Vamos a prenderle... Dale, vamos a pastelillo Dale ¿Dónde yo hablo? Yo para acá y él para acá Ok, dale, estamos allí Así es, estoy con él por primera vez Estoy con... Anuel Doble A Vamos a prenderle esto en fuego No se desconecten activo todo el mundo Tú sabes que a usted le gusta hacer productos picantes Vamos a prenderle esto en fuego No Perfecto Gracias papá Oye No, no, gracias Gracias papá Gracias por la entrevista Gracias Oye